Ok, chico lindo, esta es la pregunta. ¿Por qué debemos seguir tus órdenes? ¿Tienes al menos un arma propia? Mejor. ¿Por qué sigues usando sus sombreros terribles? No entiendo. Ella dijo que le gustaba mi sombrero hace dos minutos. Bienvenidos al inframundo. Voy a mostrarles el lugar. Oh, mi querido Tom. ¿Por qué no me dijiste que teníamos invitados hoy? Oh no 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 no. ¿Quién es ese? Es mi papá. Todos, rápido, tienen que irse ahora. Oh, no. Oh, está aquí. Tom, tu papá es enorme. Nada, esa es la montura de mi papá. Bienvenidos a la tierra del inframundo. ¿Cuál, Disney? ¿Quién? Papá, me estás avergonzando. Nunca dejes de torturar. Disfruten su estancia eterna. Oh, miren, pero si es la compinxé. Hazte a un lado, Angry Beer. ¿En serio? ¿Cómo planeas derrotarme? Bueno, tienes razón. No tengo una varita, y no sé karate. Ni siquiera puedo usar armas para defensa personal porque, soy una menor, de acuerdo a las leyes del estado de California. Espera, no estamos en California. ¡ tutorials! ¡Chau, mis ojos! ¡Chau! ¡Chau! Empieza a rezar. Marco ¿Estar? ¿Qué pasó? ¿Se convirtió en Tom? Enamórate de Tamir Enamórate 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 Estar, por favor Debemos apurar A la carga Perdón, me dormí ¿De qué me perdí? Ser o no ser Esa es la cuestión Hey mamá ¿Has visto Miss? Espera ¿Ese no es Omnitraxus? Emu Sí No se ve muy bien No no, él está bien Solo está Durmiendo Genial Jejeje, sí Interesante Interesante ¿Lista para tu prueba final? Totalmente Bien, tu tarea es Invocar algo que se te desagrade Lo que se te venga a la mente Muy fácil Muy fácil Oh no, hechizo equivocado Bueno, ¿aprobé? Hey Marco ¿Podemos hablar? Esta charla No tiene que ver Con las llaves de casa ¿No? A menos que hayas decidido Finalmente Darme una copia No lo es Pero en serio Marco Quiero saber Cómo le va a estar Ella perdió su libro Y cosas De hecho Ella está muy bien Incluso labora hechizos propios Como un gran hechizo de Ojo espía Oh, esa cosa Nada No es nuevo Ella lo usó en el cementerio Para espiarte a ti Y a Jackie ¿Qué? La verdad no sé Dormía Creo que es acerca de tu lunar Y las pecas de Jackie O algo Ella los mencionó antes Así que Como decía Gracias Hanna Iré Y le diré a Star Que te preocupaste por ella Claro Olvídame En plena conversación Como sea Volverás pronto En 3 2 1 Hanna Amigo Solo dile a Marco Que piensas Que se ve lindo Hanna Ya sabes Que hay una larga lista De razones por las que no Oye Marco Tom piensa que te ves lindo Hanna Tom ¿De verdad crees que me veo lindo? Bueno Lo que en realidad quiso decir es Si Si Ríndanse ante el reino de mi único ¿Qué estás usando? ¿Qué tiene mi traje? Tu traje Es muy Bueno Bueno Quiero decir que es Es solo que es Es muy Un Ajustado Mira No puedo enfrentarte así Solo ve a cambiarte Y No No Usaré lo que quiera Cuando quiera Donde yo quiera Como yo quiera Si Querida Uno Con tu cabello Si Te pareces algo a mi Mamá Ya veo ¿Quieres que me lo recoja de nuevo? Uh Oh No 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 Está bien Es solo Uno Es algo extraño Quiero decir Ya que yo soy la vergüenza real Y tú eres La impávida Y a veces no puedo creer Que seamos parientes Lloro Solo me callaré ahora Un Olvida que dije algo Ok Es estúpido De cual Estar Si Vergüenza real Es así Como te ves a ti misma Estar Un Estar O Mira la hora Yo Estar No estás asustada de la verdad Y lo sé Bueno Yo Rompí la vara Deje que Ludo se llevará Glosserick Y el libro Y no puedo manejar los hechizos más sencillos Últimamente Ni siquiera los que yo misma inventé Incluso me las arreglé para arruinar mi día de canción Hice que mi uni Se alzara contra ti Y papá Y arruiné mi amistad con Marco Yo solo Continúo arruinando todo lo que toco Y no sé Cómo arreglarlo Yo supongo Que yo solo Uh Ya trato de no pensar en ello Pero realmente no puedo Mamá Jejeje Te has vuelto Muy buena Con las demostraciones públicas de efecto Tuve Una gran maestra La gran maestra La gran maestra Hasta la gran maestra Deja Tuve Gracias por ver el video